Hola queridos Kines Planetarios, espero se encuentren muy bien, un saludo a Juan Sebastián Carmona, mi amigo y compañero en esta formación fórchica ancestral, vengo a compartirles una parte de la información de calendario maya, y bueno pues resulta que, ¿qué es un kin? yo hablo mucho del kin, de la energía del sol, les pase el kin de su nacimiento, del día de su nacimiento, esa energía que se imprimió en este nuevo día, en el que ustedes nacieron y con la cual pues tienen digamos una serie de disposiciones para la vida, con las cuales se pueden identificar para crecer, para reconocerse con sus habilidades en esta tierra, en este traje dimensional que tenemos, que es nuestro cuerpo tridimensional, plan, entonces vamos a ello, voy a explicarles, ¿vale? Bueno queridos Kines Planetarios, entonces vamos a explicar los 13 tonos y los 20 kinés, comenzaremos por explicarles lo que son las 4 razas galácticas, o 4 razas terrestres, también se les dice, cada una de estas razas, o sea cada uno de estos colores que estamos viendo aquí, son Kines, cada uno en su cuadrícula, cada kin de estos entonces hay 5 por cada color, 5 por 4 de estos colores que están acá, da 20, y son 20 Kines en total los que se manifiestan de 4 razas diferentes, comenzando por las razas del color rojo, que tienen la dirección del este, como, como marca su dirección de estas 4, de estas 5 razas, 5 Kines rojos va a ser el este, por donde era el sol, y hace referencia al dragón, a la serpiente, la luna, el caminante del cielo, y la tierra, en cuanto al color blanco, la segunda raza, que es la raza de la refinación, refinar, espíritu y aprendizaje, esta raza se refiere a un proceso de refinación, después de la iniciación, para poder purificar el proceso que se está llevando, y a esta pertenecen las Kines del viento, el enlazador de mutos, o el enlazador como hoy bien dice, el perro, el mago y el espejo, ya bien después sigue la raza azul, que es la raza de la transformación, del cambio, después del proceso de refinación, ocurre un cambio, una transformación a través de lo aprendido, esto va también a muchos niveles, no solo a uno, puede ser desde el cognitivo, desde lo sensorial, desde lo emocional, en fin, desde muchos aspectos, y en esta raza azul se encuentran en los Kines de la noche, la mano, el mono, el águila y la tormenta, ya por último, hay otra raza, que es la raza amarilla, es la raza maduradora, que quiere decir esto, que el final de este proceso, es el de madurar, el de sacar un resultado después de la transformación, a esta raza amarilla, hace parte de los Kines de la semilla, la estrella, el humano, el guerrero y el sol, entonces, como podemos dar cuenta, las cuatro razas galácticas o razas terrestres, llevan una parte, la cual va pasando hacia la otra y de esta manera se va refinando, primero inicia, inicia ahí con la vitalidad de la raza roja, el color este, luego nos vamos para el color blanco, que está simbolizado por el norte, en la cual se va a refinar, el factor, pues podemos hablarlo de un conocimiento, de una energía, luego va a pasar para la raza azul, que va a generar un cambio, a partir de esto que se inició y se refinó, va a integrarse en una transformación, para después dar paso al proceso amarillo, que es el de la maduración, estos conceptos los vamos a ir revisando poco a poco, igualmente pues vamos avanzando, quería presentar en las cuatro razas galácticas para que las tuvieran presentes y también para que ustedes se ubicaran en cada uno de sus Kines, además de esto les traigo los 20 Kines planetarios, aquí tenemos los primeros 16 Kines, si se dan cuenta, en la izquierda está el dragón, que es este primero, un hombre dragón, luego viento, noche semilla, serpiente enlazador de mundos humano y así sigue, entonces cada uno es de un color distinto, que podemos sacar de esto, porque cada uno es de un color distinto, si ahorita yo se los presenté en la forma de razas y de una consecución de cada uno de los, aquí están los otros cuatro Kines, de las razas lleva un proceso de evolución, pues resulta, pasa y acontece que aquí es cuando se unen las energías también de los Kines, con un concepto bien importante que es el de los tonos, o la numeración en maya y la estiral, los tonos galácticos o mayas, los tonos galácticos mayas, son cada uno de los tonos que hacen parte de un proceso de evolución más grande, entonces ya vemos que no sólo está el proceso de evolución de las razas, en el cual se inicia, se refina, se transforma y se madura, sino que esos procesos de las razas van a estar, ligado a este proceso de la espiral, como base del conocimiento evolutivo en muchas culturas ancestrales nativo-originales, está presente la espiral, la cual nos va a hacer retornar a un punto de inicio, pero ese punto de inicio nunca va a ser el mismo, ya que hemos pasado una serie de experiencias, el sol se ha manifestado con su energía de los Kines y a lo largo del proceso de los 13 días de los tonos, vamos a encontrar que somos personas diferentes, porque hemos sentido el paso del tiempo y nos estamos sincronizando con él y de esta manera vamos a poder crecer, evolucionar y unirnos a los ciclos pues terrestres, lunares, solares y galácticos, entonces el tono 1, tono magnético, es el que fija el propósito, es el tono más importante, pues todos los tonos son importantes, pero es el que fija su atención en algo que se va a trabajar, por ejemplo, la onda encantada del mango, que tiene como tono 1 el mango, que es esta figura más grande que vemos en la parte superior, está simbolizado la onda encantada como se les mostré la vez pasada en una espiral, entonces que quiere decir esto, que el mango va a ser el propósito de esta espiral y en esta espiral vamos a trabajar la temporalidad y lo que es la sincronía a través del no tiempo, de la estabilidad, del equilibrio, cómo podemos, cómo se va a presentar esto en nuestras vidas con todos los desafíos, todo el orden a qué cosas deberíamos prestar más atención, cómo nos podemos ubicar en nosotros mismos y en los demás, cómo deberíamos utilizar la energía, qué procesos nos ayuda a desarrollar esta energía del mango, todo esto lo descubrimos, lo estamos descubriendo en esta onda encantada del mango, por eso se le dice que es una onda encantada y cada peldaño, paso o día que pasa, porque cada uno de estos que cambia de color de los kines es un día, vamos a ir transformándonos y trabajando una energía diferente cada día, la cual va a terminar en el día número 13, con un proceso de trascendencia, entonces pues quería recalcarles sobre todo el vuelo en espiral como camino de evolución, aquí les presento una imagen del halcón peregrino, el cual estratégicamente el halcón peregrino no puede dirigirse directo a su presa, porque resulta que el enfoque que dan sus ojos y todo lo que ha evolucionado en su sistema ocular para atrapar presas, no le permite enfocarse y lanzarse en línea recta mirando un objetivo, sino que la mejor velocidad la consigue girando en espiral hacia su presa, y de hecho el halcón peregrino va a intentar siempre en esta espiral que vemos aquí, que es de hecho una espiral muy parecida a la serie de Fibonacci, la cual es una secuencia matemática lógica que se aplica a muchas secuencias que aparecen en la naturaleza, se va a estar acercando a su presa de esta manera, esto también lo observaban obviamente los abuelos y los antiguos de las civilizaciones, incluyendo la maya, y lo estudiaban, entonces ellos entendían que la naturaleza misma también aprende en espiral, y de esta manera se ligaban en estos conocimientos en espiral, y siempre resultaban en un mismo punto, no importa si muchas veces no entendían que era lo que pasaba, ellos sabían que habían adquirido conocimiento y sabiduría a través de la espiral, llegando por un proceso y dando vueltas a algo para volver a encontrarlo nuevamente, pero fijando nuestra perspectiva de otra manera en esto que vivimos, ya por último entonces recalco aquí la energía del Sol, 13 tonos lunares, 20 sellos solares, 20 quines, está una formación de 260 quines, que son pues la cuenta sagrada de los días, y si nos fijamos entonces aquí en la parte superior izquierda, donde está esta figurita, donde está la figurita de los quines, esto está en la parte izquierda, comienza rojo que es este, blanco que es norte, azul que es oeste, y amarillo que es el sur, y va siempre la misma secuencia, rojo, blanco, azul, amarillo, lo cual nos indica que en realidad esto no es una linearidad, se explica de una manera lineal porque es la única manera que tenemos para entender por medio de diagramas y de esquemas, pero en realidad en el campo de la mente este aprendizaje no es lineal, es en forma de espiral, y esa espiral también se suma a una tercera dimensión y crea otras figuras, que también hacen parte pues de la geometría sagrada y estudios de los mayas, entonces pues este era el miedito que quería preparar para ustedes, espero que aprovechen la información, por favor si hay dudas no duden en preguntarme, estoy a disposición siempre y cuando pueda contestarles lo haré, y si no pues cuando tenga el tiempo adecuado anotaré sus dudas, y las resolveré lo más pronto posible, un abrazo grande queridos quines planetarios, estamos en sintonía, quien les habló Juan Sebastián Carmona, Guerrero Magnético Amarillo.